en este paso por bolivia no podíamos dejar a un lado unas personas muy importantes para el parlamento que fueron parte y fueron parlamentarios juveniles y universitarios en este momento me acompaña wendy eva y karina bueno niñas gracias por estar con nosotros por compartir por acompañarnos este recorrido maravilloso por ese cristo de la concordia y bienvenidas al canal del parlamento andino cómo están bien felices felices de grabar este vídeo y felices por la presencia de ustedes bueno eva empiezo contigo como como encuentran un poco todas las personas qué significó para ti ser parlamentaria andina juvenil universitario bueno muchas gracias por por invitarnos no va a pasar esta tarde con todos ustedes y a grabar este vídeo personalmente ser parlamentaria universitaria ha marcado una decisión importante en mi vida porque yo estudié ciencia política entonces ver el rol de lo que son los organismos internacionales de integración y como lo es el parlamento andino actualmente y más aún con los marcos normativos no activos actualmente con el secretario el doctor chiliquinga pues me siento muy feliz me siento en una etapa en la cual podemos ser escuchados los jóvenes podemos formular propuestas podemos crear proyectos y elevarlos ante estos organismos para que estos los tomen en cuenta entonces es una etapa muy importante dentro de lo que son la vida de los países la participación democrática de los jóvenes así y particularmente nosotros teníamos un proyecto y tenemos un proyecto soy de la comisión quinta un proyecto enmarcado en lo que es la soberanía alimentaria la seguridad alimentaria dentro de lo que son los productos orgánicos entonces hemos participado activamente en lo que es el parlamento andino y bueno ha sido una oportunidad muy importante para nosotros y esperamos seguir apoyando a lo que es el parlamento andino continuamos en compañía de unas personas que fueron parlamentarios andinos juveniles son los chicos encargados de llevar a cabo este liderazgo en bolivia en cochabamba del parlamento andino me acompaña jorge santiago y diego niñas cómo están bueno cuéntale a todos los televidentes qué significó para ustedes ser parlamentarios juveniles parlamentarios andinos juveniles y universitarios en que que aportó esto para el inicio de sus carreras y eso contigo con jorge ya buenísimo bueno la verdad es que yo creo que ha sido un avance impresionante porque generalmente las instituciones no intentan ocuparse los jóvenes no y del avance de darles un impulso extra entonces el parlamento andino es como que se consagra como una institución totalmente dedicada a este asunto me encanta a mí esta perspectiva de darle más poder de más voto de poderle dar más más interés a los temas sociales a los jóvenes porque es algo importantísimo yo creo que el parlamento en mi caso personal ha sido pues esto que estábamos en la comisión cuarta asuntos económicos creo que ha sido una de las motivaciones importantes y principales por las que me he terminado dedicando a la economía ahora estoy economía en tercer año y nada me encanta todo el tema de la parte económica me parece muy interesante me parece que llena mucho porque es muy íntegra y hay muy pocos avances yo creo a nivel latinoamericano de poder integrar la economía con otros aspectos sociales culturales incluso legales y te da una visión totalmente diferente de los aportes que está haciendo la comunidad andina los aportes que está haciendo mi propio país y los aportes que podía todavía podemos hacer porque en realidad es eso no darte cuenta de que falta un montón por recorrer pero tú tienes la posibilidad de dar ese primer paso y es algo que me parece fantástico también se acompaña karina karina bueno tú estudias medicina en qué aportó a ser parte del parlamento andino para tu carrera universitaria bueno primero buenas tardes a todos a mí lo que es el me ha me ha ayudado en lo que es el liderazgo un poco más participar un poco de lo que es en mi facultad todo es académico entonces un poco más a hacer grupos para poder mantener digamos el liderazgo y poder desenvolvernos más en el ámbito político porque ahí es más académico todo es académico y la biblioteca y nada más un poco eso nos ha ayudado más que todo bueno wendy qué opina qué entidades organismos gubernamentales públicos toman en cuenta los jóvenes porque siempre vemos los políticos el parlamento andino creó parlamentos andinos juveniles y universitarios para tenerlos en cuenta y para involucrarlos qué opina de que esta entidad el parlamento andino involucra a los jóvenes de colegios universidades de todos esos países indios de hecho más que puede incluirlos es una forma de darles una voz para que sean escuchados a nivel quizá internacional si bien antes no teníamos esos espacios donde podemos difundir nuestras ideas o podemos transmitir incluso nuestras inquietudes ha sido muy importante porque ahora no sólo estamos ahí para opinar y para sugerir sino también estamos ahí para tomar decisiones a través de nuestras autoridades entonces acá la 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 semilla si se puede decir gracias a gracias no a nuestro compañero edith que ha sido que una de las primeras que ha fundado a sembrar esas semillas y ha apostado por nosotros no sólo cuando ha sido ya una vez autoridad sino antes de ser autoridad sigue apostando entonces el mismo actual gobierno que ha dado estos espacios para que los jóvenes seamos no sólo sugeridos no sólo en la en la lucha con la rebeldía sino en el en el espacio de poder tomar decisiones entonces más que incluir ha sido yo creo un hito importante porque ahora no sólo somos base sino también tomamos decisiones Santiago que aportó ser parlamentario andino juvenil al inicio de tu carrera influye mucho que aportes dio gente a ver es un caso un poco más especial creo que yo estoy estudiando directamente ingeniería civil que mucho con el parlamento andino tal vez no tiene que ver sí pero ese era el gran dilema creo de mi vida si quería estudiar algo social o algo exacto dije primero viro algo exacto y luego voy a dir algo social porque si bien puedo pasar construimos y construyes cosas haces obras hace diferentes tipos de cosas la parte social es muy importante porque no solamente generas un proyecto de construcción en base a lo que es el diseño y lo que sea sino también ves cómo es el impacto social y lo que puede generar esto tanto si sean carreteras y sean diferentes tipos de puentes si estás viendo temas de agua temas de riego temas de vivienda todos esos temas entonces para mí el parlamento andino y la experiencia de haber viajado y de haber compartido con mis compañeros todo eso un poco también abrió las perspectivas de tener diferentes puntos de vista diferentes diferentes problemáticas y para mí esa parte social es sumamente invaluable si juntando eso con lo otro yo creo que podemos y se puede generar otro tipo de impacto no solamente desde un punto tan exacto sino también desde un punto un poco más social con el cual puedes generar otro tipo de impacto porque es como juntar un poco las dos cosas y a mí el parlamento me ayudó mucho a tener no sólo una visión exacta sino también un poco una visión un poco más diferente y más social en el cual me ha ayudado no necesariamente otra vez estudiar ingeniería civil pero sí un poco a las acciones que pienso tomar al total total pero diego y tú qué aportes tuvo esta experiencia como parlamentario juvenil bueno creo que el parlamento andino ha llegado en el momento exacto a mi vida porque yo creo que muchos sienten identificados que en ese momento en el que ya estabas a punto de dejar el colegio y estabas a punto de tomar una decisión más importante que no sabes qué voy a hacer no sé tuve la suerte de participar en un evento del parlamento andino que estaba fomentando la participación de los jóvenes en la política en lo social y eso me ayudó a ver que existían otros caminos no siempre la ciencia exacta no siempre la medicina o la abogacía sino que existía toda una rama de carreras toda una rama de oportunidades que te permitía ayudar a los demás pero también es de una manera que te podía llenar mucho a ti y finalmente acabé estudiando economía y creo que eso es lo importante del parlamento andino que se está preocupando en incentivar ese pensamiento político y crítico en los jóvenes algo que se ha perdido mucho vivimos en latinoamérica una región donde la juventud y los universitarios han tenido mucho que ver en los procesos democráticos y políticos y siento que ese espíritu se dio perdiendo mucho en el tiempo y tratar de recuperarlo es algo lo mejor que podríamos hacer para nuestras generaciones venideras bueno para ustedes el parlamento andino y para el parlamento andino tenerlos a ustedes tener a todos los jóvenes de los países andinos es muy importante porque enriquece cada proyecto enriquece cada ideal que tiene el parlamento andino hemos hecho un recorrido por la paz por bolivia por cochabamba y nos ha llamado mucho la atención que este país esta ciudad tiene se siente la tradición se siente la tradición andina que tenemos por decir acerca de esta tradición que son notorias acá en bolivia bueno bueno si sabemos que bolivia es un país con mucha diversidad mucha diversidad cultural mucha diversidad histórica mucha diversidad en cuanto a mitología cosmovisión andina y bueno ustedes al visitarnos tienen que conocernos lo que son las coas lo que son los carnavales lo que son los todos santos que acaban de pasar y entonces creemos mucho en la pachamama creemos mucho también en dios y creemos mucho en la historia y en nuestros antepasados entonces es una riqueza que existe en cochabamba y se transmite a bueno a todos los que lo visitan pueden darse cuenta de todo lo que nosotros acostumbramos a hacer como como tradición es bueno si alguien algún joven alguna persona de un colegio les pregunta vale la pena ser parlamentarios andinos juveniles vale la pena estar allí empaparse poder compartir con los diferentes parlamentarios de los diferentes países andinos ustedes que dirían vale la pena pues yo creo que sí totalmente o sea mi respuesta sería que el parlamento andino te enriquece a nivel de experiencias de vida de una manera impresionante igual de conocimientos no cuando estuvimos en colombia tuvimos la oportunidad de compartir con los parlamentarios andinos juveniles de ibagué sí y bueno en realidad es darse cuenta de las diferencias que tienen entre países pero más que nada de las de las similidad similitudes no sí porque en el tema de la comida en el tema de nuestros usos de comunicación todo es tan parecido somos muy comunes entonces nada te das cuenta de que puede ser que pegamos de países que están separados geográficamente pero compartimos mucho ese es ese es ese tema de identidad no que es muy trascendental te llena un montón yo creo que es algo bastante invaluable y si alguien me preguntara si tuviera la posibilidad de poder entrar a un parlamento andino juvenil yo yo le diría que de hecho que de hecho que le meta y que aprenda que aproveche cada oportunidad que tenga porque la verdad que es muy bonito así es antiego qué opinas vale la pena vale la pena y como decía jorge hemos tenido la oportunidad de viajar bueno y ver realmente que si somos diferentes en algunas cosas y no somos diferentes en otras y compartimos muchas cosas en común y que eso nos nos ayuda porque eso nos genera otro tipo de enlace y hay algo que es sumamente invaluable que es la experiencia y la experiencia de interrelación con el otro de recibir información y dar información y compartir y comparar y ver que realmente andamos un poco en la misma y de alguna manera queremos lo mismo como comunidad andina y que creo que ese es el objetivo del parlamento andino y nos permite de alguna manera nosotros crecer más así es bueno diego vale la pena estar y ser parlamentario andino juvenil absolutamente como dicen los chicos yo creo que el parlamento andino es una plataforma para los jóvenes y muchas veces cuando eres joven no se te presentan esas oportunidades una oportunidad tanto para crecer profesionalmente pero personalmente es decir te está dando muchas herramientas que puede ser que en ningún otro lugar te las de a tan corta edad existe una tendencia a menospreciar a la persona porque es joven y pensar que no tiene las capacidades para hacerlo y más bien el parlamento es como que fomenta que el joven se crea a sí mismo capaz de hacer cosas te va a dar las herramientas necesarias es sólo que tú tomes la oportunidad y aprovechas estas y en el ámbito personal te hace crecer como personas en el sentido que vas a conocer gente que está en la misma situación que tú aunque no lo parezca ya sea de chile ya sea de colombia de ecuador y que te va a dar otra perspectiva entonces tú vas a lograr crecer y una red de contactos que de otra manera no podrías conseguirla y que capaz no veas que ahora es fructífera pero en un futuro es una herramienta increíble bueno karen porque karine porque hay que venir a bolivia porque hay que venir a cochabamba en bolivia el clima es muy agradable y también hay muchos lugares turísticos en bolivia como en en oruro en botoxí en cochabamba el cristo de la concordia en la paz en la gotiticaca y también lo que es la gastronomía más que todo en cochabamba es un gran potencial que nosotros tenemos y que toda toda la gente debería conocer todas las personas deberían venir así es bueno wendy tú hace unos minutos nos contabas historias muy llamativas de bolivia cuéntanos dos dos historias dos mitos dos leyendas que para transmitirle a todas las personas que nos están viendo de esta diversidad que tiene bolivia una de las más conocidas es la de Simone Patiño que era un hombre que era súper endeudado economía baja, deudas punky por allá incluso su salud ya estaba producto de las deudas y todas estas falencias económicas estaban tolerando entonces un día este señor en la mina se encuentra con quien es la representación del diablo pero se le dice el tío entonces tras esta este encuentro si se puede decir hay un pacto hay un pacto evidentemente y esto se transmite a través de la de la riqueza que él encuentra en la mina encuentra una cualquier cantidad de riqueza y es nombrado el nombre del el hombre del estaño entonces después de ese encuentro se convierte en uno de los hombres más millonarios de bolivia sus fundaciones siguen acá en bolivia realizan aportes a colegios fiscales a través de dinámicas apoyos en literatura distintas áreas tienen sus casas que son tremendamente lujosas y eso es sólo el producto del 5% de lo que se quedaba en bolivia porque lo demás iba al exterior entonces esa es una representación de cómo la cultura influye quizá en algo que no podemos explicar porque no podemos explicar que después de este encuentro este sujeto se vuelve tremendamente millonario esa sería una después una que es muy emblemática que es para Oruro que es donde hay un cerro que es el cerro Zajama y otro que es el Tata Zabaya cuenta la leyenda que allá en Oruro hay una población que es Zabaya que cuando llegan los españoles y todos hay un señor que es el Tata Zabaya que no permite que entre a esta población en especial un día el padre de la misa inicia la misa pero no está este señor no está el Tata Zabaya que es como que era un sujeto que andaba siempre con su caballo blanco entonces este Tata Zabaya manda al padre al calabozo lo manda al calabozo y está tres días en el calabozo posterior a eso abren el calabozo y no encuentran nada encuentran un zapato medio comer o ya destrozado pero no encuentran cadáver, no encuentran nada la leyenda dice que el padre o su alma del padre se va del pueblo y lanza una maldición al pueblo entonces mueren todos los niños, jóvenes, mueren todos mueren todos y solo quedan dos abuelos y una abuelita y bueno a partir de eso surgen los viajeros que se instalan en esa población una de muchas porque hay muchísimas y hay varias para contar claro que sí, bueno pues niñas gracias, gracias por acompañarnos, por contarnos estas historias por contarnos como ha sido la experiencia de ustedes en el parlamento andino y la verdad que es un placer con nosotros, compartir con ustedes y que nos cuenten un poquito un poquito esa tradición boliviana, muchas gracias muchas gracias pues gracias por estar con nosotros y compartir toda esta experiencia de vida con nosotros por último les quiero hacer una pregunta, empiezo ahora por acá con Diego ¿con qué sueño Diego? ¿con qué sueño? últimamente he estado muy interesado en el área de la política pública y me interesaría mucho incluirme en ese sentido en el ver cómo somos una región con muy pocos recursos entonces lo que a mí me interesa es ver cómo distribuir esos recursos de la mejor manera posible y que la gente que no tiene acceso a cosas pero que sea por una mala administración pueda hacerlo siento que nuestros países y en especial mi país y mi ciudad es una ciudad que ha vivido mucho eso y mi sueño es poder hacer algo para que eso cambie me interesa mucho la economía de la salud y ver cómo el sector público en salud podría llevar a muchas más regiones a muchas más comunidades, municipios tú Santiago, ¿con qué sueñas? yo la verdad creo que sueño con bastantes cosas eso está muy bien a veces me da mis momentos de ideas locas y de hacer un montón de proyectos si pudiera hacerlos los haría todos mi sueño en realidad es por lo menos yo quisiera aportar algo y para mí yo quisiera hacer algún tipo de aporte a la humanidad se puede decir o por lo menos si puedo a mi ciudad o a mi país y que sería un poco de planes bien específicos me gustaría trabajar tal vez un poco el tema de la educación haciendo una infraestructura diferente viendo otro tipo de cosas pero sí, yo creo mucho porque he estado haciendo otros procesos aparte de mi universidad y creo en el proceso de la evolución humana y que podemos llegar a tener un nivel de conciencia un poco más elevado o por lo menos generando otra conciencia de diferentes cosas con tal de que podamos compartir experiencias y aparte de eso disfrutar de vivir bien también así es pero estando así y en el entorno y con lo que tenemos también así es, y ahora tú ya, uy la pregunta llega ¿con qué sueñas? pues me estaba pensando poniendo a pensar en lo que se dieron los chicos y he dicho bueno la verdad que creo que mi enfoque es más quiero apoyar obviamente quiero acabar la universidad y todo pero quiero darle un enfoque mucho más interdisciplinario quiero comenzar a aprender más cosas porque aprender es importante ¿no? siempre es bueno estar actualizándose me interesan mucho los temas de economía de género economía de la educación entonces quisiera irme por ese lineamiento pero es que el trabajo está acá o sea el trabajo es esto, es la ciudad ¿no? total, la gente ver el país, estar con la gente conectarse con tu tierra tener una identidad bien forjada eso es una de las cosas a las que yo quiero llegar y ya, yo creo que en realidad a quien sea que le preguntes el trabajo bien hecho el trabajo en algo que te apasiona es algo que te llena ¿no? entonces yo quisiera justamente dedicarme a algo que realmente me haga crecer como persona y junto conmigo con el país ¿no? que yo pueda aportar entonces siempre manteniéndome en esa idea y creo que en realidad iniciativas como las del Parlamento permiten justamente esto poderte descubrir poder descubrir una identidad que va más allá de la comunidad y descubrir a todo el territorio eso es algo impresionante algo que nadie te lo da entonces sí, seguir trabajando trabajar hasta que me sienta conforme con lo que hacemos ¿no? porque es un trabajo integral no solamente es de uno y siempre apoyando con un norte con un objetivo que sea el crecer nuestro país el crecer la comunidad así es bueno pues a Jorge, a Santiago, Diego muchas gracias por estar con nosotros y compartir todo eso y la verdad a trabajar para conseguir esos sueños tan grandes que tienen ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!